Oh, sí, Señor. Reciba toda la onda, Señor. Reciba toda la gloria. Podemos saltar. ¡Eh, eh! Cuando le nació, la tierra se estremece, los muros cantaron. Cuando mi amor se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. 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 La tierra se estremece, los muros caerán. LINDA SOLZANDO LOS BURO CARRERA LINDA SOLO LOS BURO CARRERA LOS BURO CARRERA LOS BURO CARRERA ALTO NAMINA TRKA LOS BURO CARRERA LOS BURO CARRERA Tu grito de orgullo ¡Aleluya! 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 Dios les bendiga, soy el Pastor Lázaro Luciano Zul Quiero saludar a todos nuestros hermanos y amigos Que han recibido bendición por medio de Judá Estudio A su gerente y a todo el personal que labora en esta empresa Queremos bendecirlos en el amor de Jesucristo Y no olvide, Judá Estudio está a su disposición en todo evento Que su iglesia, su familia, quiera de ellos Que Dios los bendiga, la paz de Dios en su corazón Desde el centro de lacha, los bendiga, la paz de Dios Fortegr beggar a todos nuestros hermanos de Dios Unrurea, que el Lieber Subtitulado ¡Existemas de libertad! Foie es el molde agríc Angie Para que no olvide, estudie cHE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.